Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mari y como siempre te doy la bienvenida a un nuevo video. Y bueno, en esta ocasión te traigo un tutorial de un maquillaje muy fácil, muy rápido, para última hora, para este día de San Valentín o para cualquier otra ocasión. Así que si tú quieres ver cómo hice este maquillaje y qué producto sucede, te sugiero que sigas viendo el video. Y ahora sí, comencemos. Gracias. 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 Bueno, pues así es como finalizamos este video. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial y espero que les sirva para alguna ocasión especial y que la saque de algún apuro. Así que bueno, pues entonces eso fue todo por este video. Antes de irse no olviden de suscribirse a mi canal y no olviden de dejarme su like y también de compartir el video. Y bueno, entonces nos vemos muy pronto. No olviden que les quiero mucho. Hasta la próxima. Bye.